Amor de verano Todo empezó una noche de calor Pará, pero ¿qué significa amor de verano? Yo solo lo he visto en las películas punto 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 Cuando yo voy a la playa punto 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 Como que las chicas me evitan punto punto No sé por qué punto 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 carita Y digamos que en internet no hay tanta información Así que salí a la calle y le pregunté a los salteños ¿Qué es el amor de verano? Y esto salió ¿Existe el amor de verano? No sé cómo picarte No sé, de verano no sé nada Si existe, es todo existe El amor de verano puede ser que yo me vaya de vacación a algún lado Y justo es un chico y ese chico me habla Y tenemos algo y después ya me voy No, 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 no Vamos a acomodarnos si lo filmo porque ¿Vos sos rapera? ¿Vos sos algo? Sí, sí Tira free, tira free, tira free Freestyle se refiere comúnmente a un estilo En que se hacen las letras del rap Se caracteriza por ser creado en el momento Improvisando a la vez que se rapea Expresando lo que se ve o lo que se siente Mediante palabras sobre un ritmo Tengo teta y tengo panza Pero ¿saben qué es lo que más tengo? Siente venganza ¿Se anima a tener un free del amor de verano? Es el cumpleaños de ella Ah, felicidades, feliz cumpleaños No, no, no ¿Quiénes son los especialistas del amor de verano? Los licenciados del amor de verano No Sí, existe Sí Es pasajero nomás Sí, existe Es pasajero Es pasajero Pero es amor Depende de las personas, ¿viste? Depende si el corazón y el cerebro te reaccionan Para tener algo serio En este esmiferio Yo no lo compruebo, pero sí debe existir Sí, pero es amor de verano Como dice el nombre directamente Es solo atracción, ¿viste? No pidas roboza, ni jugadores, ni compromiso Es como el cigarro de a poquito se va acabando, ¿ves? A veces uno busca un amor de verano que dure varios veranos El amor de verano Las cosas que hacemos para no sentirnos en vano Hacemos esto, hacemos un amor propano Puede ser que a veces se pague Pero está viva la llama La llama de llevarle a una nena por lo menos a la cama ¿Existe el amor de verano? Sí, sí Sí, yo creo que sí No Pregúntale a ella, mirá Ella está enamorada ahora Cuando no te alcanza la plata para irte de viaje No, 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 no existe No, 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 no existe, no existe, no existe No existe, listo Es como más tranquilo, no es serio Es como más para pasar tiempo con una persona O sea, para joder, digamos Yo puedo mirar a esa chica Decile que es muy linda Pero el amor es pasajero Como la mina que cruza por esa vía Supone que tenés un amor Y en verano tenés como ocho Es un amor que tenés para no estar solo en las vacaciones Por así decirte Puede ser un pasajero que dura solo en el verano O puede ser el amor de tu vida que encontrás en el verano El amor de verano es algo que no suena a diario Es mío que es un hombre muy emotivo No, yo sí, yo soy muy emotivo Muy sentimental me dijiste, por favor Para mí el amor es como un sentimiento de cada persona, digamos Es típico de no saber en quién confiar y en quién no Pueta contemporáneo del siglo XXI Si quieren ganarme, mi corazón se expande Pero no por una chica Si mi estilo y mi mente se achica No debe ser en la cama Porque así no es la manera de tratar a una mujer ni a una dama En otra época del año Inverno, todo el año estás trabajando, estudiando No hay tanto tiempo para disfrutar de una pareja como en el verano Estás más libre para el amor en verano, ¿qué se puede decir? Se puede, puede Loco, hoy tengo el aire acondicionado 24 A ver, llamo a mi amor de verano Quiero a poco siempre un amor Ah, no tiene que ser verano y nada No, siempre de a poco Nadie sabe que el amor todavía no existe Nadie sabe que el amor todavía no existe Nadie sabe que el amor todavía no existe Es un mito Es un mito No es que seamos arrechos, sino que somos pendejopatadas Sufriendo por una mentira que no vale nada ni un puto centavo Entonces si el amor de verano tiene pileta suma más puntos Claro Ya estoy entendiendo cómo el concepto Claro, y si tiene auto, trabaja con una anadhería Es como que con el calor que hace la pileta es importante ¿A vos te pasó alguna vez de encontrar el amor de verano? Sí, de hecho sí, lo encontré ¿Cuánto duró? Llega 5 años Ah, o sea fue amor de verano, se encontró el verano y siguió Y para ustedes, ¿qué es el amor de verano?